Me iba a enseñar el cabello en Montevideo ¿Qué le hiciste? Es que le iba este... Ya ves que dan este... Donas el cabello a eso Pero pues nunca llegó Y yo esperando que llegara A ver como se le ve que te la ponga o no? Pero párate A ver tu tatuaje de Gloria Enciámoslo aquí en la cámara Espérate Gloria 3 Ay... A ver... Ya... Voltea y le hace sira Hazle la sira Se te ha gastado bueno Lejos Ajá ¿Qué es usted? A ver párate Pues así está... ¿Sabes a quién te pareces? Ajá A la de la casa de las flores ¿Quién es? ¿Quién? A la que sale... Que se casa Ajá ¿A la de las paulinas? Sí Ajá No, pero... Te ves bien Parece que Jesucristo el Necesitado Parece que no tenías el lejos con tus cabellos Ah, no, ese sí, no, siempre lo venía al partido Ahí que vamos Dale así a ver... Jejeje Jejeje Con permiso... Iidad No, no... No, no... Unión Feo No, no, no... No, no... No... No, no, no... No... No, no, no... Te ves...